Estás viendo el show climático diario en Sky News, en el programa de hoy el gobierno del Reino Unido establecerá una ley para el objetivo de cambio climático más ambicioso del mundo. Escuchamos qué significará esto para ti y para las grandes empresas. La campaña de los jóvenes para salvar al planeta, esperan que los líderes mundiales los escuchen. El activista ambiental Erin Brockovich le dice a Sky News que el mundo no está actuando con la rapidez suficiente en cuanto al cambio climático. Bienvenido al único programa diario de noticias climáticas del Reino Unido, donde seguimos los cambios que ocurren en nuestro mundo y conocemos a los que los están solucionando. El objetivo del programa es llevarlo al corazón de la crisis climática, explicar los datos que impulsan los cambios que ya nos afectan y mostrar lo lejos que hemos llegado. Hoy el gobierno del Reino Unido anunció lo que llama un objetivo líder en el mundo para reducir las emisiones de carbono en un 78% para el 2035. Es uno de los objetivos ambientales más ambiciosos establecidos por una nación desarrollada y lleva al Reino Unido a más de tres cuartas partes del camino para alcanzar cero emisiones para el 2050. Esto es lo que significaría para ti. Todos deberán comer menos carne y productos lácteos, ya sea reduciendo la cantidad o comprometiéndose completamente a una dieta basada en plantas. Los hogares deberán estar mucho más aislados y las personas deberán cambiar de calefacción a gas, a una baja en carbono. El gobierno está prohibiendo la venta de autos nuevos de gasolina y diésel, así que habrá más autos eléctricos en la carretera. Y deberemos conducir menos y caminar y usar más la bicicleta. Se espera que los viajes aéreos se vuelvan más costosos para los viajeros frecuentes y se podrían prohibir los vuelos de corta distancia cuando existen alternativas de tren o autobús. Y se alentará a las parejas a tener menos hijos como una forma de reducir su impacto ambiental. Una de las cosas claves que el gobierno deberá hacer es combinar las políticas y la práctica con la retórica de reducir las emisiones. Pero una iniciativa que fue diseñada para ayudar a las personas con el aislamiento, las casas ecológicas, fue desechada seis meses después de su lanzamiento. Nuestra corresponsal climática Lisa Holland está en una empresa en Birmingham que fue parte de ese esquema. Lisa, ¿cuán difícil será para el gobierno alcanzar su objetivo para el 2035? Es un objetivo muy ambicioso y, en teoría, debería ser bueno para empresas como esta en Birmingham que instalan aislantes. El 20% de nuestras emisiones en el Reino Unido provienen de nuestros edificios, así que necesitamos aislarlos más y evitar que se escape la energía. Había un esquema en el que le otorgaban subsidios a las casas ecológicas que fue lanzado por el gobierno. Esta empresa dijo que era un esquema muy caótico. Y ese es el problema. Las políticas para lograr la neutralidad del carbono deben coincidir con esa ambición y, francamente, no se sabe si eso pasará. Gracias, Lisa. Uno de los anuncios de hoy es que por primera vez el presupuesto de carbono del Reino Unido incorporará la participación del país en las emisiones internacionales de la aviación y embarcación. Nuestra corresponsal comercial Helen Ann Smith está aquí. Dinos por qué es tan importante. Es muy importante porque solo la aviación representa una gran parte de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Pero las grandes empresas verán esto como un desafío y una oportunidad. Digo una oportunidad porque pueden acceder a nuevos mercados y desarrollar nuevas tecnologías. Pero también es un gran desafío sobre todo para los grandes emisores. Algunos de ellos deberán cambiar radicalmente sus negocios y hacerlo muy rápido. Y todas las empresas deberán hacer recortes. En el 2018 solo las empresas representaron alrededor del 18% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Es una gran cantidad, y hay muchas estrategias y planes sobre la mesa sobre cómo los diferentes sectores van a reducir sus emisiones. Lo que muchos dicen es que cuando se trata de negocios, si hay un castigo debe haber una recompensa. El mejor ejemplo es la industria automotriz. Esa nueva ley en la que no se pueden vender autos diésel o de gasolina a partir del 2030. Fue cuando salió esa ley que recién vimos a muchas compañías automotrices moviéndose para electrificar su flota. Así que es muy importante. Helen, gracias. Esos compromisos del gobierno del Reino Unido vienen en forma de un nuevo informe a cargo de la Agencia Internacional de Energía, el cual indica que las emisiones globales de CO2 que provienen de la producción de energía están por aumentar en 1.500 millones de toneladas este año. Ese será el segundo aumento más grande en la historia. En el panel se muestra cómo las emisiones totales de CO2 están aumentando continuamente. Y claro, tienen una gran influencia en este número que corresponde al calentamiento global inducido por el hombre. Aquí tenemos los resultados de la AIA de manera detallada. En este gráfico se puede ver el cambio en las emisiones de CO2 por combustible desde 1990 hasta este año. El color celeste es carbón, el azul oscuro, petróleo y el amarillo representa el gas. Y la caída que ves aquí se debe a los confinamientos globales del año pasado debido a la pandemia de la COVID-19. Pero la demanda de todos los combustibles fósiles aumentará significativamente en 2021 debido a que la demanda mundial de energía que aumentará en casi un 5% este año. Sin embargo, la AIE descubrió que las energías renovables siguen siendo la historia de éxito de la era COVID-19 y que están listas para brindar más de la mitad del aumento en el suministro de electricidad mundial en 2021. En este panel de datos puedes ver la combinación de energía en tiempo real en Gran Bretaña. Hoy en día los combustibles fósiles representan el 54% de nuestra energía, las renovables el 29% y la nuclear el 17%. Según el director ejecutivo de National Grid, mejorar la energía renovable será crucial para ayudar a que el gobierno alcance su objetivo cero neto. La mayoría piensa que solo el 10% de la electricidad proviene de energías renovables, pero en realidad en 2020 el 55% de toda la electricidad que teníamos en el Reino Unido provino de la producción de carbono cero. Si comparas eso con hace solo cinco años, por ejemplo, casi el 25% de la electricidad en el Reino Unido provenía del carbono. El año pasado fue solo 1.6%. National Grid ha desarrollado un foco LED inteligente y de bajo consumo de energía. Este se prende de color verde cuando la electricidad de su hogar proviene de fuentes de energía limpias o ecológicas. Eso es parte de una campaña para ayudar a que las personas tomen decisiones más inteligentes sobre su consumo de energía. Así esperan que las personas elijan hacer cosas, como lavar la ropa o cargar un automóvil eléctrico, cuando sepan que su energía proviene de fuentes renovables. Puedes ver un análisis más detallado de la matriz energética en tiempo real en nuestra página web www.scanius.com.climate. En otras noticias climáticas, los hábitats naturales jugarán un papel crucial para lograr que el Reino Unido alcance cero emisiones netas para 2050. Eso es según un informe de Natural England que señala que ciertos ecosistemas pueden absorber grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera. Los investigadores han descubierto que una hectárea del bosque antiguo es capaz de almacenar la misma cantidad de CO2 cada año. Ese sería el número emitido por 13 viajes en avión entre Londres y Roma. Los científicos están utilizando orbes de color neón para investigar el impacto que tienen el desprendimiento de las rocas en el medio ambiente. Las rocas de prueba más pesadas con un peso de 3.200 kilos caerían por la montaña Suabachtobel, al este de Suiza. Las temperaturas cálidas afectan la escarcha permanente en la parte alta de las montañas. Aflojando y dejando caer las rocas que anteriormente estaban fijas en su lugar. Y Tailandia está cerca de completar uno de los parques solares flotantes más grandes del mundo. Ya se han instalado más de 144.000 paneles solares en la superficie de la presa de Sibenfong, una de las provincias nororientales del país. Las autoridades dicen que tendrá la capacidad de generar 2.725 megavatios de energía cuando esté completo. El jueves, el presidente Biden será el anfitrión de la cumbre del Día de la Tierra que reunirá a líderes de 40 países del mundo. Y hoy se está realizando una cumbre digital dirigida por jóvenes para discutir los problemas climáticos. Además de formular demandas que se presentarán en la reunión internacional a fines de esta semana. Ashley Horina ha hablado con activistas de Australia, Uganda y Estados Unidos sobre su experiencia en las campañas climáticas. Una generación que lucha por su futuro decidió que no dejará que sus vidas se vean afectadas por el cambio climático. A Greta Fuenbach se le puede atribuir el efecto bola de nieve de la bola escolar. Pero en todo el mundo las voces climáticas son cada vez más fuertes y más jóvenes. Annelis Arma, de 16 años, está llevando al gobierno australiano a los tribunales por una nueva mina de carbón. Dice que la carga de la responsabilidad pesa sobre los hombros de los jóvenes. Creo que si bien esto es realmente empoderador, por ejemplo, como cuando vuelvo a casa luego de una larga reunión por un abuelo escolar, o de una conferencia de prensa, yo me siento realizada. Pero también es un poco agridulce, porque es como si tuviera que tomar mi futuro con mis propias manos. Desde la primera línea de la crisis climática en Uganda, la activista Vanessa dice que muchos están desconectados de una crisis que no pueden ver. Todos nos enfrentamos a la misma tormenta, pero definitivamente estamos en barcos diferentes. Es decir, me refiero a las comunidades que están siendo afectadas por ahora, cuyos botes se están hundiendo más rápido o se están quemando a una mayor velocidad. Sin embargo, al final de todo, si no se hace nada al respecto, todo el mundo se incendiará y todos los barcos se hundirán. A sus 20 años, Kevin exige un aire más limpio para los estadounidenses. Dice que sus compañeros insisten en exigir un cambio porque les importa. Los jóvenes están haciendo la conexión entre los derechos de la mujer, los derechos civiles, el ambientalismo y el cambio climático. Esa es la razón por la que estamos tan involucrados. Es porque queremos crecer en un mundo donde no seamos engañados por estas injusticias, disparidades y desigualdades. Como líderes del futuro, su pasión está impulsando el movimiento contra el cambio climático. Una generación de pioneros decididos a no ser callados. Ashley Horinax, Cade News. Ayer contamos la historia de lo que llaman el código postal más tóxico de Michigan, cuyos habitantes llevan años luchando contra la calidad del aire que respiran. Puedes ver el reportaje de Cordelia Lynch sobre el Distrito 48217 en nuestro canal de YouTube o ver el episodio de ayer en Catch Up TV. Como parte de ese reportaje, Cordelia habló con la reconocida activista ambiental Erin Brukovic, cuya exitosa demanda contra Pacific Gas and Electric Company se convirtió en un éxito de Hollywood protagonizado por Julia Roberts. Sé que la COVID es nuestra prioridad y justo después debería estar evitar destrucción de este planeta. Nuestra agua, nuestro aire y saber que se avecinan cambios y que todavía no estamos preparados. Es una conversación que se tiene que dar. Tiene que ser fuerte y todos tenemos que participar. ¿Cuál sorprendida y decepcionada estás por el tipo de posición de Estados Unidos en cuanto a la lucha contra el cambio climático en el escenario global? Pues lo que siento es una gran frustración, sabes. Y te diré que yo siempre trato de escuchar, comprender y respetar ambos lados. Pero lo cierto es que la gente... Yo comencé con esto a los 31 años y ya tengo 60. Nada ha cambiado. ¿Crees que Estados Unidos hace lo suficiente para enfrentar el racismo ambiental? No. Y no creo que lo hayamos estado haciendo. He estado aquí por 20 años y ellos siguen encontrándose en desventaja. Se están aprovechando de ellos. Eso está mal. Y pues, no soltaré una grosería, aunque casi lo hago. Lo que les hacen está mal, en todo nivel, y me enferma. Y hasta ahora no entiendo cómo es que las autoridades a cargo no escuchan a la gente que está ahí, en el suelo, bebiendo esa agua, comiendo esa comida, viviendo en esas condiciones, asustada y sufriendo. Y no se ha hecho absolutamente nada. Creemos que lo que está sucediendo en Michigan puede estar sucediendo solo en Michigan, pero también sucedió en Hinkley. Y estoy aquí para decirles que está sucediendo en Maine. Y está sucediendo en Oklahoma. ¿Qué tan segura estás de que Estados Unidos se pondrá al día con suficiente rapidez? Porque parece estar muy atrasado al respecto. Por cuán desalentador que todo se vea, yo veo un momento decisivo. Eso es todo por hoy. En el show climático de mañana, veremos cómo plantar praderas marinas en la costa de Plymouth podría ayudar a absorber millones de toneladas de carbono y enfrentar el cambio climático. Nos vemos mañana a la misma hora aquí en Sky News. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!